Es un taller muy completo, la verdad que es muy recomendable los profesionales, la calidad humana que tenemos en este lugar y la cantidad de emprendedores que tenemos, jóvenes, no tan jóvenes, pero con esas ganas de poder emprender y con una predisposición de la Cámara Joven que fue lo que hizo que llegara el Empretex a Turullán, que es increíble y agradecida justamente a Empretex. ¿Te aportó ideas? ¿Te cambió algún concepto en tu negocio? Totalmente, totalmente. Arrancamos con una idea y ahora somos totalmente otras ideas, muchos valores y muchos conocimientos en base a lo que es un emprendedor innato. Totalmente recomendarles que lo puedan hacer, el año que viene probablemente van a estar acá y la Cámara Joven va a hacer lo posible de que eso sea así. ¿Y obviamente van a estar en la Cámara? Seguramente que sí.